Santo Evangelio de hoy, miércoles 10 de agosto de 2022 Primera lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, recuerden, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, cosecha mucho Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no dé mala gana ni por compromiso Pues Dios ama al que da con alegría Y poderoso es Dios para colmarnos de toda clase de favores A fin de que, teniendo siempre lo necesario, puedan participar generosamente en toda hora buena Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres Su justicia permanece eternamente Dios, que proporciona la semilla al sembrador, y le da pan para comer Les proporcionará a ustedes una cosecha abundante Y multiplicará los frutos de su justicia Palabra de Dios Salmo responsorial Dichoso el que se apiada y presta Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita Dichoso el que se apiada y presta Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos Porque jamás vacilará El recuerdo del justo será perpetuo Dichoso el que se apiada y presta No temerá las malas noticias No temerá las malas noticias Su corazón está firme en el Señor Su corazón está seguro Sin temor Hasta que vea derrotados a sus enemigos Dichoso el que se apiada y presta Reparte limosna a los pobres Su caridad dura por siempre Su caridad dura por siempre Y alzará la frente con dignidad Dichoso el que se apiada y presta Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que Si el grano de trigo Sembrado en la tierra no muere Quedará infecundo Pero si muere Producirá mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde El que se aborrece a sí mismo En este mundo Se asegura para la vida eterna El que quiera servirme Que me siga Para que donde yo esté También esté mi servidor El que me sirve Será honrado por mi Padre Palabra del Señor Señor Ayúdame a servirte siempre y en todo A saber vivir sostenido por tu amor Dispuesto a dejar cribar Con una confianza ilimitada en tu providencia Por un amor apasionado Y abrazado a tu cruz Multiplicará la cosecha De vuestra caridad Este es el lema De la primera lectura De hoy miércoles Cuanto más nos adentramos En el seguimiento de Jesús Entendemos mejor sus palabras Y las de sus apóstoles En este caso Las de San Pablo Tomando un ejemplo Agrícola Nos asegura que el que siembra Tacañamente Va a cosechar poco Pero el que siembra Generosamente El que realice Y amontone las obras Que Jesús nos ha pedido Su cosecha Será abundante Y su unión con Cristo Será cada vez más intensa Y próspera El pensamiento de Pablo Va en línea Con las palabras de Jesús Sin mí No pueden hacer nada A las que podemos añadir Que con Él Podemos hacerlo todo Él Nos proporcionará Y aumentará La semilla Todos los seguidores de Jesús Tenemos esta experiencia Cuando nos hemos creído Que somos suficientes Para caminar por su mismo camino Y realizar las obras Que nos pide Nos hemos encontrado Con las manos vacías Pero cuando caminamos Unidos a Él Hemos recibido Las fuerzas necesarias Para multiplicar La cosecha De nuestra caridad Jesús No se cansó De repetirnos Que lo más importante De nuestra vida Es el amor En sus tres dimensiones De amar a Dios Al prójimo Y a nosotros mismos En este Santo Evangelio De hoy miércoles Jesús nos insiste En el amor A los demás Nos dice Que tenemos Que parecernos Al grano de trigo Que para que dé fruto Tiene que ser enterrado En la tierra Y morir Eso mismo Tenemos que hacer Nosotros Con expresión Que nos puede Confundir también Nos dice Que el que se ama A sí mismo Se pierde En realidad Amarse A sí mismo Buscar el propio bien También nos Lo manda Jesús Ama Al prójimo Como a ti mismo Lo que aquí Nos quiere decir Jesús Es que no pongamos Como primer Y único amor El amor A nosotros mismos Olvidándonos De los demás Lo nuestro Es entrega A la vida Por los demás Y esa es La mejor manera De amarles A ellos Y amarnos A nosotros mismos En esa entrega Nuestro corazón Queda repleto De alegría El que gana El que solo piensa En sí mismo Pierde Y el que se pierde A sí mismo En la entrega A los demás Ese gana Se encuentra Con la felicidad Que todos Vamos buscando El ejemplo De Jesús Es bien claro Vivió Para nosotros Entregó Su vida Por nosotros Por seguir Predicando Su mensaje De amor Y no callarse Y por eso Volvió a ganar La vida El Padre El Padre Lo resucitó Jesús Hoy nos invita A seguirle En esa entrega Total Nos invita A tener Una actitud De confianza Completa Y sin reservas A la salvación Del reino De Dios Esta actitud Y conducta Nos las enseña Jesús No solo Con palabras Sino con su misma Vida Muerte Y con su resurrección Recordemos Las palabras De Jesús Nadie Tiene mayor Amor Que quien Da la vida Por los que Ama El que entrega Su vida Por los demás Ama de veras Se olvida De su propio Interés Y de su propia Seguridad Y lucha Por una vida Digna Y libre Para todos Generosidad Valentía Fe Perseverancia Paciencia Tenacidad Celo apostólico Y humildad Son las virtudes Que deben abonar La semilla De mi vida Para que dé el fruto Para lo cual Fue creada Señor Dame tu gracia Para dejar a un lado Todo lo que me aparte De cumplir Tu santa voluntad Amén Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.